¡Ay, qué terrible esta imagen! Pero esto es lo que está pasando en Pachacamac y es en la casa de la señora Viviana quien grabaron este video porque ella dijo ahí en mi casa hay dos murciélagos ella lo había visto y no le creían hasta que grabaron estas imágenes Señor, señor, en su casa son las 7 y 52 se imaginan ustedes de repente estar ahí en la mesa disfrutando una merienda tranquila en la sala viendo ATV y de pronto miran hacia arriba y aparece uno de estos que es un murciélago exacto ustedes ya lo detectaron porque lo que están indicando es que los vecinos de esta zona están aterrados hay una gran cantidad de murciélagos dentro de las casas Exactamente, es en Los Ángeles de Pachacamac y la señora dice que entre su techo que hay una zona de madera y una pared escuchaba esos ruidos entonces como no le creían le dijeron vamos a romper lo han roto exacto y cuando lo rompen es que encuentran estas imágenes O sea, estaba dentro de la pared Sí, la señora dice, sí, 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 sí estaba ahí entre la pared donde ella vive que hay unas maderas y ahí por las maderas es que habían hecho una especie de madriguera ¿Ves? Ahí está la rotura de pared para ver qué es lo que había porque decían se escucha un chillido allí no sabemos qué es qué podría hacer trae un martillo se consigue un martillo rompen y lo que encuentran adentro es a los murciélagos que hacer en estos casos ¿cómo podemos proceder? porque obviamente también las enfermedades claro las mordeduras de un murciélago y además lo comenta la señora Viviana que dentro de su casa también hay menores de edad y por supuesto que teme que le puedan morder tanto a ella como a los niños y así haya puro adulto en verdad por supuesto por un murciélago al costado bueno nuestro compañero Luis Sánchez ha llegado a este lugar queremos conocer cuál es la realidad ahora y si es que las autoridades están haciendo algo ahí está la imagen nuevamente Luis, ¿cómo estás? bienvenido a la información completa buenos días buen día compañeros miren cómo ha quedado la pared de esta cocina han comenzado a destruirlo porque esta es la pared de esta casa que colinda con la pared del vecino ¿por qué? miren cómo ha quedado esto y esto es digamos el comienzo es la representación de la desesperación de una familia aquí en Villamarea del Triunfo que han tenido que romper la pared de su cocina pero eso no es nada miren cómo ha quedado la pared de la sala esta pared sí ha quedado totalmente destruida solamente podemos ver las maderas ¿por qué? porque en este lugar habían murciélagos murciélagos que no dejaban en paz pues a esta familia ellos viven con absoluto terror pues en cualquier momento podrían salir y de repente pues hacerles daño hacerles una murciélagos entonces ellos en su desesperación porque ellos han estado por acá por esta parte digamos en el espacio que queda entre la pared del vecino y la pared de ellos es que ellos han tenido que romper toda esta parte su pared es de madera ¿no? para poder sacar esos animales pero lamentablemente ellos no se han ido siguen todavía dentro de la casa pero ya no en este lado ahora al parecer se han mudado al otro lado ahorita obviamente estamos pues en la mañana ¿no? son las 7.55 de la mañana y estos animales normalmente molestan en la noche ¿verdad? yo me encuentro acá con Viviana para que me cuente ¿cómo estás pasando estas noches? que me dicen que son terribles porque tú vives asustada claro con miedo que los murciélagos vayan a morderle a mis hijos es terrible encima que no encuentro ninguna solución de ninguna identidad que atrapen a los murciélagos y se los lleven ¿cuántos pequeños tienes en casa? cuatro cuatro pequeños con cuenta que uno de ellos incluso está en el carmito claro está recuperándose recién del dengue hemorrágico tengo otro que está siendo tratado en el instituto nacional del niño entonces con más miedo que son chiquitos y aún están con las defensas bajas para que los puedan morder y causar hasta la muerte capaz Dios mío porque miren lo que ha tenido este es su casa miren cómo ha quedado por ejemplo este cuarto este cuarto ha tenido que derrumbarlo acá había camarotes han tenido que sacar absolutamente todo por la desesperación de esta familia increíble sígueme por acá Dani por favor porque quiero que vean porque estamos nosotros justo conversando con Viviana es que estos estos animales esos murciélagos asumimos que deben estar aquí en esta parte el espacio que queda entre la pared del vecino y la pared de ella de su cuarto hemos inclusive tratado de iluminar lo más que hemos podido para ver si podemos este encontrarlos pero obviamente pues este nuestra luz no es tan potente asumimos que deben estar al fondo al fondo pero este por qué porque ella escucha este estos animalitos en la noche pasemos por acá por favor podemos entrar por aquí característico a ver vamos a entrar por acá Luis y de paso en esta parte en esta parte que es el dormitorio ella los escucha por acá entonces inclusive yo he tenido que golpear un poco para ver si lo sentimos pero este no no hemos escuchado nada como yo le decía es porque obviamente también estamos de día si ha venido ser por Viviana cuéntame este que ha dicho ser por cuando ha venido a tu casa cuando han venido ayer recién ayer llegó a ser for esto ocurrió desde el día martes ser for vino y me dice bueno vinieron dos jóvenes y me dijeron que pensaban que yo lo tenía cautivo entonces yo le digo a que lo tenía atrapado ya salte incapaz me muerda no puede ser posible como lo vas a atrapar si te muerden que pasa no puede ser posible pero me dijeron ah no bueno pensábamos que lo tenía cautivo entonces si vuelve a salir ay Dios tómenle una foto bien clara de la cara Henry hay videos clarísimos hay videos clarísimos Luis pues los murciélagos claro pero ellos quieren exactamente la cara porque dicen que son varios tipos de murciélagos y murciélagos una duda Luis no son como se dice que transmite la rabia pues no si Julio no es que quiero que nos detengamos nos detenemos en la frase por favor porque lo que está revelando la señora no lo puedo creer o sea ser fuera ahí de la autoridad que debería velar por ella por tratar de ayudarla de determinar donde están los murciélagos lo que le han dicho es que creían que lo tenía de mascota el murciélago y que se tome un selfie con el murciélago y que lo mande no puedo creerlo no puedo creerlo claro lo que ellos pensaron es que de repente ella ya lo había capturado no lo había atrapado y obviamente solamente le estaban pasando la voz para llevárselo no pero en realidad el trabajo es encontrarlo y llevárselo claro pero ellos no lo hicieron ni siquiera lo han buscado solo han entrado como ni como usted no han hecho lo que yo hice con usted que hemos estado tocando la pared hemos estado buscando iluminar iluminar los rincones nada que dice fueron a los minutos es mi molestia pues no ahora usted me cuenta que los murciélagos son chiquitos de que tamaño son ay la mierda están acá son bien chiquitos son crías son crías son crías debe haber un nido claro mucho son madrigueros hay obvio tiene que ver la mamá porque son crías lo congelamos ahí para verlo está desplazándose por las paredes mínimo ¿cuántos murciélagos ha visto usted? dos dos señora Viviana que pena el temor cuando está viviendo los vecinos ahora con los murciélagos pero los vecinos en algún momento han tenido este tipo de problemas con los murciélagos también en realidad no se ha escuchado aquí nunca durante todos los años que vivo acá nunca se ha escuchado el tipo de algún murciélago y ustedes dirán de repente acompáñenme por acá por favor Dani de repente ¿de dónde salen los murciélagos? y es que en esta parte de Villa María quiero mostrarles esta parte del exterior de la casa nada más para tener un poquito que puedan comprender acá está viviendo la señora entre los cerros entonces se especula que quizás estos murciélagos vengan de estos cerros de ahí donde posiblemente hayan pequeñas cuevas y hayan nidos de murciélagos entonces vamos a hacer juntos un llamado entonces para que venga Cerfor me dice que le ha dado le ha dado una nueva cita ¿van a venir? sí ayer se comunicaron conmigo a las 10 de la noche y me dijeron que hoy día estarían viniendo para que hagan otra evaluación pero yo como le dije o sea yo quiero que vengan a que hagan algo por favor no solamente es evaluar amigos de Cerfor les pedimos por favor mire la señora literalmente casi ha destruido su casa por dentro ahora si pueden venir por favor ayúdenla a encontrar a estos animalitos y llevárselos ya más o menos les hemos indicado por donde pueden estar o en todo caso si es que no lo pueden ubicar de día quizás venir de noche ¿no? porque es en ese momento donde ellos se dejan ver se dejan sentir pero definitivamente tienen que ayudar a esta familia porque además mira ella ha destruido su casa por dentro y ahora tú necesitas ayuda porque como pones todo lo que has destruido claro yo estoy con el miedo que todo el techo se me venga yo lo que necesito es que salga todo para que pueda encontrar al animal para poder quedarme tranquila que ya no está ahí porque tú me decías que no tenías la capacidad económica para poder reponer tus cosas como le digo yo tengo hijos que han sufrido que han estado internados y yo no me encuentro trabajando desde el mes de diciembre entonces yo vivo del día a día entonces con esto hasta me da miedo porque mis hijos se quedan solos aquí en mi casa ¿cuántos murciélagos detectó dentro de la casa Luis? entonces ¿cómo trabajo si no? dos murciélagos dos murciélagos Julio y viene de repente algún número de llena algunas personas de buen corazón quieran ayudarte para tener un poco de fondo para que cuando esta pesadilla acabe tú puedas reparar por lo menos tus paredes puedas reparar tu cuarto ¿no? sí pues bueno mi número es 955-131-186 y en verdad se agradecería bastante pues porque yo lo que necesito es que todo se termine de romper para que puedan encontrar bien al murciélago porque si no ¿cómo? repite tu número por favor 955-131-186 perfecto ese es el número de IAPE entonces para aquellos que quieran ayudar a Viviana pues a poder de alguna manera reparar su casa luego de haber tenido que destruir las paredes para poder encontrar a esos murciélagos y nuevamente pues el llamado a CERFOR para que pues vengan acá y ayuden a encontrar a estos murciélagos compañeros eso es lo más importante acá al margen de la ayuda que se cumpla con el trabajo que se cumpla con el trabajo de darle la tranquilidad a la señora Viviana a sus cuatro hijos que viene de una enfermedad grave del dengue hemorrágico sale de esto y entra en otro problema que es grande no, y el llamado a los chicos de CERFOR que siempre están haciendo bien las cosas que van que tienen una misión además con los animales pero que hay que en el mensaje ser también un poquito delicados porque si no la señora imagínate tiene dos murciélagos entra en la casa no le van a decir le toma foto y me avisa como en el caso del puma que también será acompañar un poco más a la señora bueno estaremos atentos a lo que le pasa a la casa